¿Qué estás haciendo que no te dejan de molestar? Por Dios, yo quiero dormir aquí y no me dejan. Por Dios, por Dios. Por Dios, por Dios. Vamos despertando que te vas de ducha. Se vas de ducha, pobre Titina. Tiene que grabarse todos los días la bofina porque si no... Anda, Yonis. Anda, Yonis. Anda, Yonis. Anda, Yonis. Anda, Yonis. Anda, Yonis. ¡Ah! Esta besita. ¡Ahá! Un poco yo voy a decir tanto. Yonis.